en los brazos de mi madre. Y luego falta otro que vino después. Mira cómo pelaba mi madre, con la escupidera en la cabeza y te cortaba el pelo. Mi madre no se ha gastado en una peluquería en la vida. Se metía cada trasquilón. Oye, escúchame, tú eres la sexta de siete, porque hay otros más chicos. Luego falta el chico, la surrapa, decía mi madre. Le llamamos el perla porque se tiró como tres años para ponerle la perlita a mi madre en el salón que al final no se la puso. Él era arbañí, bueno, trabajaba. Mamá, te voy a poner la perla. La perla sería como el gotelé, ¿no? Sí, te voy a poner la perla en el salón, te voy a poner un salón precioso. ¿Cuándo me voy a poner la perla? Esta semana no puedo, la semana que viene. No la puso y le llamamos el perla. Se le ha quedado el perla. Oye, ¿cómo tiraba tu padre para adelante con siete? La que mejor tiraba era mi madre, que era... Uf, trabajaba. Yo no sé cómo lo hacían, ¿eh? Trabajaban... Yo nunca he visto a mi madre dormir, nunca he visto a mi madre parar, ni... Bueno, ya de mayor, pero siempre haciendo cosas. Se levantaba la primera, se acostaba la última, con siete niños. Era horrible. Pero ahí estaba, ¿no? Lo daba todo. ¿A quién te parecen más de los dos? A doña Lola, yo a mamá, yo a mamá. ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que ellos no se planteaban la felicidad. Para ellos ser felices era llegar al final del día, tener a todos sus hijos bien, no estar enfermos, y ya para ellos era la felicidad. Y para nosotros yo creo que nos buscamos tantas cosas para buscar la felicidad, que al final no lo somos. Y yo fui muy feliz. Yo le decía, yo en la infancia fui tan feliz, yo no tenía de nada. ¿Tú no te escapaste nunca de tu casa? Claro que sí, pero me escapé porque éramos siete. Pero ¿con cuántos años te escapaste? Me escapé con una barra de pan, que es lo que había. ¿Con cuántos años? Y un cuarto de mortadela. No, yo no me sentía querida. Como cinco o seis, yo qué sé, siete o ocho años, me fui al parque Genove, un parque que hay en Cádiz, me fui a un árbol y me comí el cuarto de mortadela y la barra de pan. Y en ese momento estuvo todo el mundo buscándome, yo llego a saberlo. Todo el mundo, ¿a quién buscáis? ¿A quién buscáis? ¿A la hija de Lola? ¿Cómo es? Larga, canilla, destartalada. Coño, no buscáisla. Dale a que te pierdas. No, en serio, en serio. Y cuando llegué a casa me enterré, bueno, es así, me comí el cuarto de mortadela y ya pensé, qué tontería, me vuelvo para casa. Entonces vuelvo, me meto debajo de la cama y me quedé frita a todo esto, todo el barrio buscando a la niña de Lola, la niña de Lola. ¿Dónde está la niña de Lola? Y yo no me acordaba. Y cuando de repente me despierto que me están jalando de los pies así. Y era mi madre. Y ya me sacó tú buscando todo el barrio y dónde estaba. Me dio la más gorda. Uf, me dio la más gorda. Pero le pedí perdón. Mamá, perdóname, perdóname. Es que siete niños, siete trompos, como ella dice. Yo no he tenido niños, yo he tenido siete trompos. nuestros maridos, no se vaya a enfadar mis hermanos, pero las mujeres y los maridos son unos lacios. Son... Mi madre decía, y tú lo sabes que te lo digo a ti, dice, yo quiero a todas mis nueras por igual. No quiero a una más que otra. Las quiero a todas por igual, porque no quiero ninguna. No, pero... A ver, yo las quiero mucho. Pero no son gente como nosotros. Claro, para llevarnos nosotros no puede tener ese ritmo. Entonces son gente paradita, si eso, ¿sabes? Son tos si eso. Nosotros somos trompos. Montamos que... A ver si ya se va el COVID porque yo he hecho tanto de bien a mi familia que nos gusta una fiesta. Enterramos a mi hermano, a mi madre y le digo yo a mi hermano, mira, que lo hice también con Antonio, mi hermana, salimos del entierro de mi madre y dice, mi hermana, el que va a un entierro y no bebe vino, el suyo está en camino. Y hicimos todo. Nos fuimos para el bar. Y le digo yo a mi hermano, Luis, necesitamos una fiesta. Yo voy a hacer una pedazo de fiesta cuando se levante el confinamiento y voy a hacer una fiesta para mi madre y para mi Antonio que no vea. Nos vamos... Pero una fiesta buena para celebrar que ellos ya no están con nosotros. De verdad que lo voy a hacer. Porque es que me guste una fiesta. Yo lo celebro todo, Bertín. Todo. Yo me dejó mi marido y yo hice la fiesta de a por lo que queda la madre de quien hay que matar. Se cabreó y todo conmigo. Pero digo, pero yo para ti, porque yo decía, tú me has dejado, pero no me has dejado una mierda, yo tengo que seguir viva. Cogí un castillo inshable, una fiesta de espuma, no vea la que leíamos. Y él cabreado, es que ha hecho una fiesta porque yo te he dejado. Digo, pues claro, si te digo, deja yo, hago dos. Luego, parí a la niña e hice la fiesta de la dilatación. ¿Tú sabes dónde parí yo? En la zarzuela. ¿Ves cómo los caminos, Majestad, se nos va uniendo? Total, que me fui a la fiesta de la dilatación, me fui ya para el paritorio y se equivocaba y me llevaba en vez de la zarzuela al hipódromo. ¿Cómo el hipódromo? Porque ahí está, el lado, el hipódromo de Madrid está al lado de la zarzuela. Yo, Albert, por favor, te lo pido, por favor, soy fea, pero cara de caballo todavía no tengo. Por favor. Y ahora, y otra huerta, cuando llegamos al hospital y la niña tenía la cabeza por aquí, ¿sabéis? Y la niña hacía, dejadme salir. Y entonces, resulta que el paritorio, el pediatra, ¿cómo se llama? El ginecólogo, era gangozo. Bertín, te lo juro por mi madre. Y dice, está en el atán. Y yo, llévame al hipódromo, vuélveme al hipódromo. Al hipódromo, calle veterinario. Y ahora, salió la niña, boom, del tirón, me la plantan aquí y yo con la emoción hice así y me movió las lentillas. No te he contado yo esto nunca y ahora yo a la niña no la veía. Yo a la niña la veía como el que mira una mirilla y ve la gente lejos, ¿sabéis? De la puerta. Que tú abres la puerta de la petición de Estado, es 20 más lejos. Y ahora yo no veía a la niña, la niña aquí y me decía, qué mona es. Yo la miraba yo, siendo mía y con las lentillas yo la vi horrorosa de fea. Yo la vi horrorosa de fea y yo, y ya me pude poner bien la lentilla y digo, bueno, no está mal, no está mal. La verdad es que la niña es muy guapa. La niña se cabrea mucho. Esa soy yo, que tuve la dicha de recibir por primera vez a Jesús sacramentado. Y ahí me encanta la foto de comunión. Tuve la dicha de recibir a Jesús sacramentado en la iglesia de San Antonio. ¿Te acuerdas de ese día o no? Hombre, se trajera prestado. No me acordaba si salimos de la iglesia y mi madre me puso en pelota y me puso unos pantaloncitos y una blusa y me quitó otro traje. Hasta la medalla era de mi vecina, el libro, no era nada de mío, nada, nada. Y yo digo, bueno, pues vámonos al convite y sé que convite. Anda ya. Me dejó una bolsita y se va a pedir dinero a las vecinas. Y yo, ni era ni una limonera, he hecho la comunión y me decía, eso se lo va a decir a tu padre, que sí, de verdad, que he hecho la comunión, que para que mi madre me ha quitado el traje. Era prestado, todo era prestado. Y entonces las vecinas me dieron y me compró una natilla. No se me olvida, ¿eh? Qué altitud, de verdad. El convite fue una natilla. No, aquí seguimos de comunión, aquí seguimos con la misma foto. Cambia la foto. Cambia la foto porque si no, no avanzamos. O un vídeo, no sé qué van a poner ahora. A ver, un vídeo. No avanzamos. Tengo miedo del encuentro de el pasado que vuelve a encontrarse con mi vida. Tengo miedo de las noches de el poblado del recuerdo que está bien ambición de mar. Pero el viaje en el otro rullo tardío temprano de pie de su andar y aunque el olvido que todo destruye haya matado mi cierta ilusión vuelvo de un hilo a una esperanza mi vida que es toda la fortuna de mi vida. Cómo me miraba, ¿eh? Mira, ¿sabes qué? Me tiré como dos o tres semanas llorando después de la boda de felicidad. Fui tan feliz. Me lo pasé tan bien, tan bien, tan bien. ¿Esa cuál de las cuatro bodas era? Esa es la última. Mira, yo tengo una nevera en mi casa. La de Zara. Sí, la de Zara. Tengo una nevera en mi casa de dos puertas y la tengo llenita, 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 llenita de fotos y todos los días me levanto y me tomo mi café mirando la foto y soy tan feliz viendo esa foto y pienso, fui tan feliz con él. Yo llego a la conclusión de que aparecí de nuevo en su vida para ayudarle a morir. Creo que sí, ¿eh? Y ahora él me sostiene, creo que me ha dado fuerza para escribir este libro, para que la gente entienda que la muerte forma parte de la vida. Porque soy una persona popular, porque tengo fuerza en las redes, tengo más de dos millones de seguidores, tengo fuerza y entonces creo y eso me ayuda a pensar que su muerte tiene sentido, a pensar que el dolor de su pérdida tiene un fin, ¿no? Y eso me ayuda, me sostiene. Creo, ¿eh? También te doy una cosa, yo creo que él vivió mucho a través de mí, creo que vivió mucho a través de mí, porque claro, él aparecera, un funcionario de Cádiz, su vida, la vida me decía, yo no puedo con la rutina, yo decía, pues prepárate, que yo estoy loca por una rutina, yo quiero un sofá los domingos. Yo no sé lo que es la rutina, para mí no existe un domingo aburrido y yo le decía a él, digo, espérate y entonces nos liamos a viajar y conmigo yo creo que él vivió algo maravilloso, ¿no? Y ahí está doña Lola, 91, cumplió ahí. Qué foto tan bonita con mi niña. Es verdad, es verdad, mi niña está, que por cierto, está guapísima. Y súper madura. Sí. Hombre, ¿sabes qué pasa? Que yo una de las cosas que le digo a ella, que Antonio quiero yo que muera en casa y claro, en casa con ella y que cómo lo ve ella, entonces ella me dijo, mamá, lo mejor para Antonio y durante todo el tiempo que estuvo en casa, ella estuvo con nosotros, ha visto todo el proceso y lo mejor de todo es que ha visto cómo lo he vivido yo. Entonces, yo creo que, igual que mi madre, que mi madre tenía ese carácter y antes yo, yo amortaje a mi abuela y la amortaje y yo tendría 14 años, yo lo cuento en el libro, entonces antes la muerte se vivía más en las casas, se velaba y todo era como más natural y entonces yo quería y de hecho recomiendo a todo el mundo que no les contan la muerte a los hijos, que no diga el abuelo ha salido, el perrito ha subido, no, abuelo ha muerto, el abuelo, explicarle el proceso porque es que tienen que entenderlo desde muy pequeño porque hay niños que se tienen que enfrentar a la muerte desde muy pequeño y eso lo evitamos la mayoría de las veces lo evitamos. Mi cuñada por ejemplo no quería que al entierro viniera mi sobrina y yo decía que venga conmigo al entierro, un amigo mío que fue al entierro de Antonio y decía cuánto me alegro de haber traído a mi hija porque la primera vez que ha visto un entierro y ha visto el de Antonio que ha sido precioso porque claro, la gente decía he ido a la boda más bonita y más divertida y al entierro más bonito y más divertido porque yo hice un monólogo, yo me subía al escenario, bueno al escenario no, allí a la alta, si ya es malformación profesional al escenario. Yo hice un monólogo y la gente se reía y lloraba porque yo lo que quería es que la gente entendiera que Antonio se había ido pero que se había ido ya, que lo que había ahí era un cuerpo, una funda, que Antonio ya no estaba. Antonio murió en mis brazos y yo sé perfectamente cuando Antonio se fue, lo supe. Entonces yo quería que la gente entendiera que vieran la muerte como la veía yo y que Antonio había sido muy feliz hasta el último día y que entonces hicimos un baile porque a nosotros nos gustaba mucho bailar. Sí, sí, mi grupo de amigos siempre bailábamos, Antonio no era el inductor pero sí participaba, y entonces yo hice que saltara la música y bailamos el último baile y lo despedimos y camino al cementerio fui repartiendo las flores de la corona y decía ¿para qué quieres flores ahí colgadas? Que se las lleve la gente y yo fui repartiendo las coronas y la gente se llevó sus ramos de flores y unos las secaron, otros las metieron en el libro, otros lo pusieron y era como ¿sabes la de flores que me mandaron? Y una cosa muy bonita, me mandaron flores anónimas, bueno, se las mandaron a Antonio, la gente por internet mandaba flores al tanatorio, me pareció tan bonito, me pareció un detalle tan precioso de amor, es decir, me regalaban su apoyo, no te conozco pero que sepas que estoy contigo, y yo quería eso, que el entierro fuera bonito y que se rieran, luego he ido a otros entierros y me han parecido tan horrible, fui al último del padre de un amigo mío en el crematorio y lo metieron allí, todo el mundo llorando, todo el mundo triste y yo decía que pena el último adiós y que sea así, por Dios, a mí no, yo voy a dejar una fiesta pagada de tres días y te voy a invitar, a Bertín, o a Tor que esté vivo, ¿te voy a invitar porque todas las personas que en algún momento en mi vida haya sido importante y yo haya querido, quiero que estén allí, si no ellos sus herederos, porque a lo mejor no queda nadie, pero yo quiero, además lo voy a dejar todo pagado con fiesta, cachondeo y nada de llorar, tonterías las precisas, llorar, mira, que me digan te quiero aquí y luego ya, ¿para qué van a llorar? No, no, es la mejor filosofía que he escuchado en mi vida, de verdad, ¿eh? ¿Para qué? La mejor filosofía de muerte y de vida que he escuchado nunca, te quiero. De verdad, te lo digo en serio, estoy flipando en este programa. ¿Y esa foto qué es? Esta es mi bebé, mi niña, mi Ana, que es que lo que digo, estoy súper orgullosa con nuestra sudadera, la marca nuestra, no ni nada. No ni nada, claro. Pero mira, ¿sabes qué me encanta? La niña tiene 24 años y es empresaria. La gorda terminó su carrera de economía y ahora está siendo un máster de creación y dirección de producto de marca, ¿no? Y ella está súper involucrada. Hemos creado los bolsos, una colección de bolsos, ella ha montado su empresa y yo la veo y yo le digo, podía haber sido la niña de una pija de una niña famosa, de esta insoportable, de esta niña que no la aguante nadie y sin embargo, ella es una curranta, una tía sencilla. Pero todo, es que cada uno es lo que ve en su casa, ¿no? Tú no puedes tener una hija pija, no puede ser, no puede ser, no sería tuya. Pero mira, Bertín, si la niña salía del colegio, salía monísima. Y yo decía, esta niña no es mía, ella salía a peinar sin ensuciar. Yo cuando era chica la llevaba al parque, la tiraba y le decía, come un mojón de perro, niña, ensúciate. La niña no, ¡ay, ay, la niña ha nacido pía, pero porque ha nacido así de fina! Ella se pone, mira, ayer me dice, adiós mamá, y la miro y digo, la estoy haciendo en una radiografía, su ropa se la estoy calando, digo, esta me la pongo yo mañana. Pero yo me pongo lo mismo que ella y no me queda igual. Ella es fina, es elegante y ahora salgo yo y soy como, tú me entiendes, como Betty la fea, llevo lo mismo, pero es igual, pero no es lo mismo. Y ella sale súper mona y yo digo, si es los mismos pantalones, es la misma chaqueta. Pues no, ella es fina, ella es glamorosa. y le gusta la sencilla y la humildad. Ella, ah, ya venimos. ¡Otra sofá!